Música Hemos hecho una inversión muy fuerte en materia de salud pública en toda la provincia Y cuando lo firmamos, estos convenios para poder culminar estas obras Fue un momento muy muy difícil de la provincia Un momento económico, financiero, político difícil Que no nos detuvieron a poder tener lo que hoy estamos inaugurando La salud pública para nosotros es algo prioritario y primordial Hay que dejar de lado las políticas locales Acá tenemos que hablar de políticas públicas Porque acá se trabaja para beneficios de todos los comoderenses y de todos los chucudenses Música